El motivo por que no prendí stream hermanitos El parador Joel Gutiérrez donó 50 besitos, gracias Muchas gracias hermano Este, mucha gente, este, se acuerdan de mi abuelita gentita El que decía el general de la Macar, mi hermanos Epe gentita, este A este, ya no, este Mi abuelo ya había fallecido hace una semana, pe gente Y estaba tranquilo, pe hermanos, no Y cuando vi su tumba, hermanos Por eso no prendí ayer, gente Lo vi, fui a visitar y Y sabes cuál es lo más triste, hermano, de mi abuelo, hermanos Es que Nadie le había dejado flores, concha de su madre, hermanos Nadie le había dejado flores a mi abuelo, verdad Pueden ver, gentita, que todos tienen flores Y la tumba de mi abuelo, hermano, no tenía flores Eso es lo que más me molestó, concha de su madre Que nadie le ha ido a dejar flores, weón Y sus hijos, concha de su madre Si yo, gentita, me pongo sentimental, manos, es porque Mira cuál era la gente, weón Mi abuelo ha dejado casa, weón Mi única que se preocupaba fue mi mamá, weón Le ha dejado casa a sus hijos, weón Buenas propiedades, weón Puede, ahí nadie le dejó flores a la cautumba de mi abuelo, hermanos Por eso, gentita, le dediqué este mensaje, gentita Y le dejé sus flores, hermano Puede, gente, yo este mensaje les quiero dar, hermano Si tú tienes un abuelito, quiérelo, hermano Quiérelo, hermano Tendrán muchos defectos los abuelitos, pero quiérelos, hermano Yo lo quiero mucho a mi abuelo, gente, era Le enseñó todo de chiquito, gente Me consintió en todo lo que pudo Mi abuelo cobraba 800 soles de pensión, hermanos Y él estuvo ahí Me compró una laptop, hermano Se creaba 100 lucitas para él, hermano Con tal como consentirme con mi laptop Cuando era niño, gente Todos mis amigos tenían, yo no tenía Y él me dijo, te voy a comprar Y estos minutos, gentita, de stream Se los quiero dedicar a mi abuelito, gente Se los quiero dedicar a mi abuelito, gentita Porque Mi nombre me lo puse por él Y porque Él fue papi el que me hizo una buena persona No aparte de mis padres, pero Él era un gran hombre, gentita Él era el gran Osvaldo Macario Carvajal Salas, gente Un tipo muy sincero Y admirado, gentita Por todo y en Navarra, gente Y decirles, gente, que lo cuiden A sus abuelitos, gentita Nada más, gentita, decirles eso, hermano Que lo quiero mucho a mi abuelita Y que Gracias, hermano Gracias, hermanos Ustedes Por los que me escribieron ayer Los que me escribieron ayer Y los que me dieron la fuerza Para Sobrellevar a esta gentita Yo no pude creerlo cuando lo vi, gentita Cuiden a sus abuelos, hermano Y agradecido siempre con Dios, hermano Y espero que Dios lo tenga a mi abuelito A su abuelito Porque mi abuelito fue muy buena persona Fue muy buena persona, gente Muchas gracias, gentita Muchas gracias, hermoso Gracias, hermanito El parador de Agampía Aguilar donó 20 besitos Gracias Muchas gracias, hermano Flores, espadro, casmaca Yo le dejo unas botellas de cerveza A mi abuelo Cada vez que lo visito Firme X de fuerza, maquita Y ojalá sigas bajando MMR Sí, papi Y es lo que me da cólera, gente Yo no lloro porque mi abuelito Así haya ido Porque mi abuelito estaba mal, gente Estaba igual, gente ¿Y cómo se llama, gentita? Mi abuelito fue mucho muy gozo, gente Mi abuelito estaba mal, gentita Por eso, no, lo que me da pena, gentita Es, pucha, ¿por qué? Pa' que Su madre Sus hijos son lo re Ponchas, maquina, gente Mi única que se puede Mi mamá, gente Ya, pe, gentita Me quito, pe, gente Solo por eso es el motivo Que no aprendí ayer, gente No porque me estaba jalando La chala, pe, gente Ya, gentita Cuídense hermanitos lindos Cuídense hermanitos Y ya, pues Nos vemos mañana Al mediodía, papi Sí, pe, amorcito Mi abuelito va a estar siempre Desde el suelo, gente ¡Gracias! ¡Gracias!